Un jaguar de 4 años de edad fue rescatado de un domicilio particular en el municipio de Mocorito, Sinaloa. A través de un comunicado, la profe informó que el jaguar fue encontrado en una residencia particular y durante el operativo se solicitó la intervención del personal experto en vida silvestre y de un médico veterinario especialista en felinos para el manejo y traslado del ejemplar. El felino se encontraba en buenas condiciones de salud, aunque presentaba una discapacidad visual. A pesar de contar con un microchip, no se pudo acreditar la legal procedencia del animal al momento del cateo, por lo que fue trasladado a una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre en el poblado de San Bartolo del municipio de Culiacán. Una unidad de transporte público tipo combi arrolló a dos personas quienes viajaban a bordo de una motocicleta en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Uno de los tripulantes falleció y otro más resultó lesionado, por lo que fue trasladado al hospital. De acuerdo con reportes, se trató de asaltantes que acababan de cometer un atraco, por lo que circulaban a exceso de velocidad y habían ignorado la luz roja. Tras el accidente, familiares de las víctimas llegaron al lugar e intentaron linchar al chofer de la unidad, además de que realizaron pintas sobre la combi. Los tripulantes de la motocicleta se encontraban huyendo de la policía, por lo que se desplazaban a exceso de velocidad y sin precaución. En las inmediaciones de la localidad de Sosocotla, Morelos, se registró un sismo de baja intensidad detectado por los sensores del Servicio Sismológico Nacional. De acuerdo con las primeras mediciones, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.4 grados, la cual se considera de baja a media, siendo perceptible a poca distancia del epicentro. El origen del sismo estuvo a un kilómetro bajo la superficie, por lo que también se considera superficial.